La playa de las Teresitas, ubicada en San Andrés, Santa Cruz de Tenerife, es la más conocida y turística de la ciudad, transformada en la década de 1970 con arena traída del desierto del Sáhara. Un rompeolas de un kilómetro, compuesto de grandes rocas, protege la playa del oleaje y presenta dos bocanas en sus extremos. La distancia entre la orilla y el rompeolas varía según la marea, siendo menor con marea baja. Existe un escalón en la arena artificial que desciende abruptamente y no es recomendable practicar apnea debido a las condiciones del relieve submarino.